Y bueno, lógicamente siguen apareciendo reacciones a lo que hizo el Real Madrid en el Etihad porque puede que a lo mejor fuéramos inferiores, pero los goles que marcaron los dos de Benzema y Vinicius han sido motivo de reacciones espectaculares por doquier, sobre todo y especialmente de exjugadores como el Kun Agüero, que desde luego es para quitarse el sombrero. Por cierto, que antes de continuar ya sabéis que si queréis las camisetas del equipo, las del año que viene, las tenemos ya en J.Madrid más otros 200 productos, no solo del Real Madrid, sino de diferentes equipos que podéis comprar con un 15% de descuento si introducís mi código J. Así que ya sabéis, jmadrid.com para todas vuestras compras. Bueno, el asunto, como estáis viendo en este vídeo elaborado en TikTok, es precisamente el Kun Agüero por el que se echan las manos a la cabeza sobre cómo y de qué manera reacciona una persona cuando ve un penalti tirado a Lopanenka con esa seguridad y en una situación en la que tu equipo va por debajo en el marcador. Se queda básicamente poniéndose las manos en la cara como diciendo madre mía, qué seguridad, es absolutamente increíble cómo este tío tiene esta sangre fría para hacer lo que ha hecho, ¿vale? Y comenta que tiene un montón de seguridad en sí mismo que cómo puede hacer es un tío tan profesional como puedes, no en el sentido peyorativo sino en el sentido de, joder, es que solamente un tío como Benzema se puede atrever a hacer algo así ¿vale? Y dice, no, iba a la izquierda, iba a la derecha, no, no, a Lopanenka, ni más y menos, de verdad vedlo porque es una auténtica maravilla ¡Gracias!